Dentro de este segundo calendario infantil y que a partir de hoy llevarán dentro de su conciencia y corazón el valor cívico como ciudadanos, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de nuestro municipio, del Estado y de la Nación. Si es así, todos los ciudadanos de Guadalupe se los vamos a aplaudir y si no, se los vamos a demandar. Bienvenidos y felicidades a todos ustedes. Muchas gracias.